Las constancias lluvias ya han comenzado a generar afectaciones en las zonas de riesgo del municipio de Atlixco. Durante la madrugada del domingo, una roca cayó de la parte alta del cerro, afectando la estructura del mirador número 4. Cabe mencionar que el impacto con el barandal disminuyó la fuerza con la que la piedra que se desgajó del cerro cayó. El incidente que se generó durante las primeras horas del domingo alertó a las familias asentadas en esta zona, por lo que de forma inmediata dieron parte al área de protección civil que acudió a realizar la revisión correspondiente. Cabe mencionar que cada año decenas de familias que se ubican en el cerro de San Miguel están en riesgo ya que las lluvias reblandecen la tierra vulnerando la seguridad de quienes habitan en la zona.